El Carmen, N.L.I.G., el gerente de operación en Iberdrola, Adalberto Chapa, aseguró que no hay incertidumbre en esta empresa para continuar sus proyectos en el país con el nuevo gobierno. Entrevista con el Sol de México en la planta de ciclo combinado Escobedo, que iniciará operaciones en Nuevo León antes de finalizar 2018, explicó que además de esta infraestructura están en construcción dos más en el noroeste de la nación junto con otros proyectos solares, para lo cual Iberdrola tiene permisos previos. Tecnología Guanajuato conquista el sector aeroespacial La directora de comunicación de Iberdrola México, Paola Martínez, informó en conferencia de prensa que los planes de inversión por 2.800 millones de dólares se mantienen con una proyección hacia 2022 para seguir haciendo plantas. Con la nueva administración, el trabajo es de colaboración, indicó, la compañía duplicará la capacidad de generación de energía renovable con proyectos eólicos y fotovoltaicos que tienen en marcha en Guanajuato, Puebla, Sonora y San Luis Potosí. Finanzas Volkswagen reducirá plantilla en fábrica del Puebla, y aparte hay en proyecto varias plantas renovables que también ya están en desarrollo que ahorita no todavía no las hemos cerrado, pero ya están en proceso, dijo en la conferencia. La planta es la planta, efectuada en la planta, efectuada en la planta de ciclo combinado, es decir con dos turbinas de gas y una de vapor. Escobedo ubicada en el municipio del Carmen, Nuevo León, la cual tiene una potencia instalada de 878 megawatts, MW. Esta obra supuso una inversión de 400 millones de dólares. A un lado de la planta Escobedo, Iberdrola México está edificando una central gemela denominada el Carmen, con una inversión aproximada de 450 millones de dólares. Cuando entre en funcionamiento, en agosto de 2019, tendrá una capacidad instalada de 866 megavatios. La central del Carmen será el primer ciclo combinado cuya producción se venderá íntegramente en el nuevo mercado eléctrico mayorista. La compañía detalló que Cefenergía, filial de la CFE, es el suministrador de gas para estas y otras centrales de Iberdrola México. ¡Suscríbete al canal!